Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Micro Machines de la Super Nintendo y nos toca el último viaje a la bañera. Walter, no untas el barco por favor. También gana por hablador. Prende el barquito. Bueno, que tan difícil es esta. Recuerdo que las de Latina no eran tan jodidas, pero... Aquí la gente le da por hacer trampa. Está pendiente de donde está el pato Melindrosum. Y listo. Está ahí. Hay otro aquí. Hay pato por cualquier. Aquí está, cojo. Cojo, yo me enganché en el culo del pato. Culo gordo. Ahí es donde está el remolino, que siempre suele estar por abajo, ¿no? Así que ahí está. Vamos a ver si... Esos saltitos que me tiran para afuera. Oye, hay dos patos. Hay doble pato. No me acordaba de eso. Ok, vamos a ver por dónde va el tubito. Ok. Doble tubito. La vuelta de reconocimiento fue un fiasco. Ahora sí vamos a hacerla bien. Oye, pero que nadie ya pise ese poco de burbujita me tiene harto. Porque salgo todo chueco. Bueno, lo puedo mantener hecho. Es fastidio. Saca el culo, pato. Remolino. Uno, casi me tira. Coño. Me olvidé del segundo pato. Mi mente solo ve uno. Caballero, déjeme ganar. Quítese. Coño. Señor. Debe chocar el culo del pato, por favor. Ok. Vamos por aquí. Vamos a guardar acá porque... En el segundo pato y se me olvida. Y me empato la vida. Tengo por detrás. Ok. Me va ganando el azul, que no me acuerdo quién es. En el otro huequito. Oye, oye, oye. Oye, empezamos con la trampa. Ah. Por un segundo creí que se haya desaparecido. Amigo, detén tu lancha. Detén tu camino. Aléjate de mí. Ah, ah. Come culo. Jejeje. Jejeje. Un pegadito por aquí porque no me quiero ir al hoyo. Igual me hoyo del asunto. Pato, no me mires feo. Ok. Los saltitos. La parte del tubito. Aquí hay que tener cuidado de esto porque... Hay demasiados saltitos. Ok. Tercera vuelta. Word. Listo. Derrapando con lancha. Increíble. Me viene Patelo aquí. Matthew Patel. Quítate. Bueno, parece que esta gente se rindió. Porque voy solitario. Victoria. ¿Quién era el azul? Me estaba pisando los talones. Me estaba haciendo el duro. Annie. Te estás rebelando. Che, por favor. Esa cara de... Me estoy cagando. Annie, adiós. Lo intentaste. Es como resultaba traigar la desgracia. Bueno, creo que nos queda un personaje, ¿no? Y a partir de aquí es la gran recta final. ¿Quién queda? El Dwayne Johnson. Bueno. Me cagaron las señoritas, por lo que veo. Espero que Dwayne no sea uno de esos locos psicopatas de ultra velocidad. Porque si no va a tener problemas. Oh, helicópteros. Dios mío. No. Pero bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.